¿Cuáles son tus planos para hoy? Mis planes para hoy. Tenía pensado terminar mi copel, my shop, my shop copel. Es una tienda donde tú vas y te meten la verga. ¿Por qué? Ok, suena mal, suena mal. No, no, no. Tú vas y compras muebles, sillas, escritorio, lo que sea. Pero te lo venden a meses sin intereses, a seguros. Sí, entonces la gente termina debiendo mucho dinero. Entendi, entendi. Hay algunas así en Brasil. Ah, sí? Sí. Tú compras muebles. Por ejemplo, por ejemplo, tiene la famosa marca... Oh, ya. ¿Cuál? Hay otra, muy famosa, que es... Ah, tú eres un hijo de tu... Eh, pinche cu... ¿Qué hablas tú? Si se puede irte a la famosa. Me va a la famosa. Señor, ¿qué hablas tú? ¿Cuál? Yo, por ejemplo, las mas... Ah, bueno, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.